Cuando nos ponemos a pensar un poco de lo que ha logrado Alex Pereira en su carrera dentro de la UFC, incluso su carrera completa en artes marciales mixtas, realmente parece increíble y de película. En poco tiempo se convirtió en contendiente claro al campeonato indiscutivo de las 185 libras, donde derrotó a Israel Adesanya en una increíble pelea. Posterior a eso perdería el título en contra del mismo Israel Adesanya. Luego de eso tomaría la decisión de subir a las 205 libras donde capturó nuevamente un campeonato dentro de la UFC. Si bien no fue de manera simultánea, pocos han sido los peleadores dentro de la compañía que han conseguido dos títulos en dos categorías de pesos distintas y Alex Pereira lo consiguió. Luego de ver las últimas imágenes de Alex Pereira a través de las redes sociales, antes de aceptar este reto camino a UFC 303 en corto aviso en contra de Giri Prochaska número 2, se veía haciendo sparring y entrenando con varios peleadores del peso completo. Él no ha negado en ningún momento su interés de en algún momento hacer este movimiento y sin duda, con solo intentarlo sería algo realmente increíble. Ahora, ¿dónde pone esto a Alex Pereira como el estatus del GOAT? Para Shell Sonnen, el hecho de conquistar ya el título en 185 libras y 205 libras en el mismo año calendario, lo convierte en uno de los mejores peleadores de todos los tiempos sin discusión alguna. Y evidentemente, de capturar un tercer campeonato, algo que nunca ha hecho nadie dentro de la UFC, lo podría poner rápidamente en la conversación como el GOAT de las MMA. Él tuvo el título de 185 libras y el título de las 205 libras, comentó Shell Sonnen recientemente. Todo esto dentro del mismo año calendario. Y por cierto, y discúlpame, esta es una victoria de que el argumento del GOAT ya no sea un argumento. Fue el único campeón que salió públicamente y presionó para conseguir una pelea en UFC 300. Es el único que dijo, pondré el cinturón en juego, lo pondré en contra de cualquiera, comentaba Shell Sonnen. Sin duda alguna, esta es una de las cosas más increíbles que ha hecho Alex Pereira. Si bien, como ya mencioné, se ha convertido en campeón indiscutido de las 185 libras y las 205 libras, siempre se ha mantenido, a pesar de ser el campeón, como un peleador que estaría tratando de conseguir una oportunidad al campeonato. Esto, cuando hablamos de tratar de mantenerse lo más activo posible. Y qué mejor ejemplo de esta pelea camino a UFC 303, tomada con poco más de dos semanas de anticipación en contra de Giri Prochaska. También, de que UFC estuvo en varios problemas para UFC 300 y hace tan solo un par de eventos. Atrás, Alex Pereira también se ofreció para ser un peleador estelar en dicho evento histórico dentro de la compañía. Donde UFC, en mucho tiempo, estuvo con la esperanza de que fuera Conor McGregor quien protagonizara dicho evento histórico dentro de la compañía. Ahora, Alex Pereira, tras una hipotética victoria en UFC 303, seguramente seguirá muy activo dentro de la UFC y posiblemente lo veamos intentar capturar un tercer campeonato en la categoría de peso completo. En lo que podría ser una pelea histórica si John Jones aún sigue siendo el campeón. En una de las entrevistas posterior a UFC 302, se le preguntó el dato curioso a Isla Mahashev si Javid Nurmagomedov seguiría siendo parte de su esquina en peleas futuras. Luego de que Javid se alejara un tiempo no solo del deporte de las artes marciales mixtas tras su retiro. Sino también por completo en cuanto a no estar en los campamentos de entrenamiento. Ni tampoco como esquina de ninguno de sus compañeros o peleadores. Pues bien, fue un regreso increíble para Javid Nurmagomedov a la esquina de Isla Mahashev en la noche de UFC 302, donde Isla Mahashev consiguió una victoria sobre Justin Poirier en el quinto asalto, así reteniendo su campeonato indiscutido de las 155 libras. Si bien Isla Mahashev no puede asegurar que Javid Nurmagomedov hará un regreso completo en cuanto a los campamentos de entrenamiento y como esquina, sí dijo de que Javid estará en las peleas más importantes. Quizás otros compañeros de entrenamiento de Javid Nurmagomedov puedan ver al ex campeón indiscutido de las 155 libras en su esquina si estos compiten en peleas de campeonato. Por su parte, Javid Nurmagomedov fue un formidable campeón y peleador en artes marciales mixtas, pero parece que sus habilidades como coach, si bien son excelentes como entrenador, tendrá que mejorarlas como esquina. Y esto lo comenta el entrenador en jefe del AKA Javier Méndez, quien asegura que Javid tiene el potencial para convertirse en una gran esquina, pero tendrá que hacer algunos ajustes realmente necesarios. Javid, de hecho, se está convirtiendo en un gran entrenador, comentó recientemente Javier Méndez. Él es un gran asistente en la esquina, pero necesita trabajar en su desempeño en la esquina. Necesita dominar más ese papel de entrenador. Todavía necesitamos trabajar mucho más en eso, porque realmente se pone un poco loco. Salta, baja, golpea la mesa. Yo tengo que tranquilizarlo, decirle, cálmate, es momento de calmarse. Él se emociona muchísimo cuando ve las peleas, comentó Javier Méndez. Cuando hablamos de entrenadores históricos dentro de la UFC, sin duda Javier Méndez tiene que entrar en esa lista. Ahora, que Javier Méndez sea quien guíe a Javid Nurmagomedov por este camino como entrenador principal, además de como cabeza de esquina, es algo que realmente ayudará a Javid a mejorar su desempeño. Esto, evidentemente, se traduce en que dará mejores recomendaciones a sus peleadores dentro del octágono o la jaula, lo que podría convertir a Javid Nurmagomedov, así como lo convirtió en un peleador formidable, también en un entrenador realmente bueno. Pero si quiere llevar su nivel como entrenador un escalón más arriba, tendrá que escuchar los consejos de Javier Méndez como la tranquilidad, ya que es normal ver a los mejores entrenadores dentro de la UFC reaccionar de manera realmente calmada cuando sus peleadores consiguen grandes victorias, incluso en peleas de campeonato. Robert Whitaker consiguió una gran victoria este pasado sábado en el UFC Arabia Saudita, en donde, tras aceptar una pelea en corto aviso en contra de Irkan Aliskerov, consiguió una victoria en el primer asalto por knockout. Esto provocó algunas interacciones y reacciones a través de las redes sociales, entre ellas y las más destacadas fue la de Hansap Chimaev, en donde comentó de que los negocios con el excampeón indiscutido no habían terminado. Posterior a estas declaraciones, en la conferencia de prensa Robert Whitaker respondería a estas advertencias por parte de Hansap Chimaev, además de otras cosas realmente interesantes. Pasemos a escuchar ahora lo que comentó Robert Whitaker tras su victoria en UFC Arabia Saudita sobre Ikram Aliskerov. Rob, felicidades por una fantástica victoria. Dijiste que querías entrar en esta pelea y ser el cazador, ¿verdad? Así que dicho esto, lo hiciste. ¿Fue así como pensaste que iba a ir? Ya sabes, esperas lo mejor. Te preparas para lo peor, ¿verdad? Me estaba preparando para una pelea de 25 minutos. Me estaba preparando para una guerra, ya sabes, una pelea de perros. Pero te dije esto antes, tengo la mentalidad de ser el cazador. Quiero entrar ahí y acechar a mi presa. Quiero ser el depredador. Y siento que he logrado eso. Estoy de acuerdo. ¿Qué crees que dice de ti que hayas tenido un par de derrotas? Y creo que en este juego la gente se apresura a descartarte como, oh, está bien, bueno, ya está hecho. Pero el hecho de que hayas sido capaz de perseverar y luchar para volver a la cima en la cúspide de una oportunidad por el título, ¿qué crees que dice de ti y de tu carácter? Amigo, es... Nunca te rindas. Nunca, nunca te rindas, especialmente contigo mismo. Los fans los aman y los odian, ¿verdad? Tengo los mejores, tengo los mejores fans del mundo. Pero, um, he visto algunos fans, los fans de, para otros, y a veces pueden, realmente pueden darte la espalda rápidamente. Si tienes un mal día o una mala noche en la oficina. Pero esa es la naturaleza del deporte, supongo. Pero repito, tengo los mejores fans del mundo. Y, um, ya sabes, sé que nunca han renunciado la fe y entienden lo que puedo hacer. Y creo en mí mismo y tengo buena gente a mi alrededor. Sí, solo... Luchando por la grandeza. Obviamente, cuando luchaste contra DDP, no fue a tu manera. Pero, ¿crees que este último par de actuaciones han demostrado que, en realidad, esa fue una mala noche para ti? Y si estás en tu mejor momento, puedes vencer a cualquiera. Definitivamente. Me gustaría, me gustaría pensar que, ya sabes, yo, um, mira él, mira el papeleo. Desde esa pelea solo he mejorado, solo he mejorado. Y no estoy diciendo que si yo estaba en, yo le habría ganado. No voy a quitarle eso. Se presentó esa noche y me venció limpiamente. Y ahora es el campeón del mundo por ello. Vale. Es un buen luchador y es bueno en lo que hace. Pero sé que puedo hacerlo mejor. ¿Lo venceré? Al igual que tal vez se levanta la mano de nuevo, pero sé que puedo hacerlo mejor. Y sé que no puse mi mejor pie adelante en esa pelea. Y quiero volver a correr por eso. Es curioso, ¿verdad? Porque creo que durante años Israel era el tipo que perseguías y con el que querías volver. Y ahora parece que DDP lo ha superado en la lista de éxitos. ¿Es eso cierto? Ah, hasta cierto punto. Habría dicho que todavía está en esa lista, amigo. Pero yo honestamente siento que mi meta en las artes marciales, en las artes marciales mixtas, en los deportes de combate, es estar a la altura de mi propio potencial. Eso es lo único que quiero lograr, porque sé lo bueno que soy. Soy el peso medio más peligroso del planeta. Y todo el mundo lo sabe. Pero es como si fueran grandes zapatos que llenar. Y yo quiero estar a la altura. Eso es lo único que pido en cada pelea. Cada vez que paso en ese octágono es solo para que me permita para hacer lo que entreno a, a la altura de mi propio potencial. Y esta noche siento que lo hice y... Sí. Obviamente te han preguntado acerca de ser un respaldo. Dana estuvo aquí y dijo que le encantaría que fueras un respaldo si estuvieras abierto a ello. ¿Es esa la única manera de que luches en esa tarjeta de Perth? O si vinieran con un buen oponente. Te ves tal vez luchando solo porque es en casa. Ya sabes, es en casa. Así que planeo estar allí de una manera u otra. Ok. Pero, um, necesito volver a hablar con mi equipo. Sí, tengo que hablar con mi equipo al respecto. Tenemos que trabajar en los otros chicos que se están preparando. Al igual que tomé esta pelea con poca antelación, tipo de empujado un montón de cosas a su alrededor. Así que quiero volver y hablar con mi equipo. Perth es en mi tierra, ya sabes. Pero sí, déjame hablar con mi equipo. Para mí, Hamzat dice que usted y su negocio no han terminado. Estoy seguro de que le encantaría ver esta pelea de nuevo. ¿Es algo con lo que estarías de acuerdo? ¿O estás pensando, bueno, tuviste tu oportunidad y no lo lograste? Bueno, está bien. Saltar sobre mí tan pronto como termine una pelea. No quiero que la gente haga eso. Creo que digo eso, pero probablemente lo hice una o dos veces también. Como, déjame tener esto por un rato. De acuerdo. Podemos ajustar cuentas otro día. Felicidades, amigo. Hola, debería desvanecerse de noticias árabes en primer lugar. Felicitaciones por la victoria. Usted fue certificado bien en la primera, pero se retiró en el último minuto. ¿Cómo te mantuviste concentrado y adaptable con el cambio inesperado en los oponentes? Determinación y tenacidad, ya sabes, un gran equipo. Mi equipo me mantuvo concentrado. Me mantuvieron concentrado. Sabían lo peligroso que era Ikram. Si no me lo tomaba con el respeto que se merece. Me lo dije a mí mismo gracias a ellos. Y yo solo, solo me mantuve concentrado como un perro con un hueso. Parece que la polémica está servida en las redes sociales luego del reciente intercambio de palabras entre Conor McGregor e Ilia Topuria. Sabemos que Conor McGregor tuvo que salir por una lesión en su dedo meñique de su pelea programada para UFC 303 en su regreso en contra de Michael Chandler. Muchas fueron las reacciones a través de las redes sociales en las que Ilia Topuria no comentó nada. Pero Conor McGregor hace poco comentó de su razón de por qué él no pelearía en UFC 303 esto con una lesión. Asegurando que no está en ese punto de su carrera y que evidentemente, como en otras ocasiones, no planea entrar al octágono herido. Si no, al 100% para intentar conseguir una victoria y evidentemente dar el mejor espectáculo para sus fanáticos. Este sería el mensaje que dejaría Conor McGregor a través de sus redes sociales. Nunca volveré a pelear herido y nunca volveré a perder un combate. Escribía Conor McGregor. El irlandés hace poco estuvo como invitado en algunos eventos y comentó y reiteró este punto. Él ya ha conseguido muchísimo en las MMA. Incluso realmente no tiene ningún tipo de necesidad de pelear nuevamente. Pero lo hace para los fanáticos y porque quiere volver a la senda de la victoria. Por lo que un requisito esencial será sí o sí entrar al 100%. Esto para intentar llevarse esa victoria sobre lo que podría ser una pelea en contra de Michael Chandler. A estas declaraciones es a la que respondería Ilea Topuria recientemente. Asegurando que Conor McGregor está mentalmente roto. Y difícilmente pueda regresar de ese estado mental. Estás mentalmente roto, comentó recientemente Ilea Topuria. Esa es tu mayor lesión. Dudas de ti mismo. Dudas de tus capacidades. De tu preparación. Y por eso es que no apareces para pelear. Eres una... Comentó Ilea Topuria. Sabemos que una de las intenciones de Ilea Topuria es intentar en un futuro cercano conseguir una pelea en contra de Conor McGregor. Y qué mejor que tratar de provocarlo a través de las redes sociales. A pesar de esto, hasta el momento Conor McGregor no ha respondido al ataque por parte de Ilea Topuria. En cuanto a las declaraciones de Conor McGregor, recientemente esto fue lo que comentó. Todavía estoy aquí, rockeando. Tuve un pequeño lapso de concentración y tuve que reprogramar. Estoy realmente un poco molesto, pero me mantengo concentrado. Así que estoy esperando la nueva fecha. Ya he peleado en esas circunstancias cuando se refiere a pelear lesionado. Y les he dado a estos vagos una ventaja sobre mí que realmente ni siquiera se merecen. Me estoy recuperando y saldré allí a dar el 100%. Completamente libre de lesiones. Comentó Conor McGregor. Todo parece indicar que McGregor enfrentará a Michael Chandler en los próximos meses dentro de la UFC. Por su parte, Ilea Topuria tendrá que defender su campeonato. Al menos hasta el momento, quien suena más sería en una pelea en contra de Max Holloway. En dado caso que ambos peleadores salgan con la victoria, veremos si una pelea entre ambos puede empezar a gestarse dentro de la UFC. Lo que realmente podría ser una pelea muy llamativa para muchos fanáticos que no siguen tanto el deporte. Pero que sin duda, no se perderían un combate entre Ilea Topuria en contra de Conor McGregor. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de este mensaje dejado por parte de Ilea Topuria en contra de McGregor? ¿Crees que logre llamar la atención del ex doble campeón? Deja tu opinión con respecto a todo este tema en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video, ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.